Hola, hola, mi mami, ¿cómo están? Acá estamos en el centro, bueno, como siempre estamos en Nueva York, bueno, acá estamos para este lado, para este lado, para este lado, ¿se conocen qué puente es este? Este es el puente Brooklyn, el puente de Brooklyn, el que está en la parte de atrás, que es color azul, es el puente Manhattan, Manhattan Bridge, hemos salido un ratito a pasar. Estamos en un lugar que estamos celebrando mi cumpleaños, este es el barrio que pertenece a Brooklyn, se llama Tombo, y lo que está acá, en la parte de atrás, vendría a ser lo que es el distrito financiero, el distrito financiero, aquel edificio, el que tiene las grúas en la parte superior, en las nuevas Twin Towers, en ese mismo lugar se erigían las que fueron derribadas por los terroristas. Ahora esto que está, lo que ven al frente es Manhattan, nosotros estamos parados en Brooklyn, y este vendría a ser el East River, lo que divide Manhattan de Brooklyn, esto se ha convertido en esta parte de Brooklyn en un parque, un parque donde la gente viene a hacer footing, este, Elena quiere que le filme esto, dice que Watch Over, eso sale en todas las películas, se lo, se lo filmo para que cuando vean eso, y bueno, yo estoy acá pues, este, para al lado allá, si me sigue la camarógrafa, está el Empire State, allá, el edificio de la punta, tendría a ser el Empire State, bueno, estamos pasando un día agradable, este, celebrando mis 15 abriles, acá los pisis, este, celebrando juntos nuestros días, o bueno, mi cumple y su cumple, bueno, saludos para todos, gracias, este, suegra, suegra, estuvo muy impresionante y muy bonito el saludo, y también, este, quiero saludar a Diego Alonso por su cumpleaños, mi sobrino, espero que pase un bonito, feliz cumpleaños, y bueno, cariños para Pei, Arturo, para Luchía, y para Ale también, gracias por tus saludos, y pues, este, Elena también quiere agradecer, ¿qué? Saludos para todos, para mis hermanos, Rolando, Arturo, y Rolly, obviamente pues para Rolly también, cuñado, saludos de la distancia, y bueno, pues, este, ahora esperemos que podamos cargar este video esta noche para que ustedes lo puedan ver, nos despedimos, chau, chau.